Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de POS. Como ya sabemos, definitivamente Gama no pega pie con bola en el desafío y lleva de pérdida en pérdida. Esta semana no fue la excepción y hasta recibieron el castigo, todos estarán lamentándose con un cepo que tendrán que llevar. Muchos de sus participantes hasta llorarán por este castigo tan fuerte. Definitivamente una de las que ha tenido que ver mucho en las derrotas de Gama ha sido Porto. Tanto así que en redes sociales exigen que la saquen porque definitivamente no se le ven las ganas de estar en este programa. Y lo parezco que cuando alguno de sus compañeros le hace un reclamo, ella se enoja. Yo quiero saber ustedes qué opinan de Porto. ¿Será que merece salir? Es que definitivamente Porto casi siempre retrasa las pruebas, siempre queda de última y mantienen el piso cuando le tocan el voz amarillo. Porto sí debería ser una de las participantes que debería salir porque debería darle la oportunidad a otra de sus compañeros que al parecer tienen más ganas de estar ahí. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.